Malo no es que alguien se vaya Lo malo es que te hayas ido tú Tú ya no estás y mi cuerpo te extraña Todo está oscuro en el lugar donde estés Prometo por ti encontrarte Por todas las sonrisas que me sacaste y ella Ahora te veo a ti por todas partes En el lugar donde estés Prometo no va a pasar nada Si no eres tú no quiero a nadie más Y sé que es un poco egoísta Que ahora que faltas con nadie sigas Y hoy te quiero abrazar pero ya no estás Mi cuerpo te extraña aunque estés al más allá Baby te amo no te olvido tú en mi corazón Quiero que regreses tus labios quiero besar Recuerdo la última noche en el balcón tomando café Dijiste te amo mucho bebé y al final siempre te fuiste mujer Sin ti ya no aguanto más Dime dónde estás En el lugar donde estés Prometo por ti encontrarte Por todas las sonrisas que me sacaste y ella Ahora te veo a ti por todas partes En el lugar donde estés En el lugar donde estés Prometo no va a pasar nada Si no eres tú no quiero a nadie más Y sé que es un poco egoísta Que ahora que faltas con nadie siga Baby no quería perderte contigo Las horas se pasan de más Discutiéndolo todo en mi cama Sin ti la vida se pasa lenta Y ahora tengo que olvidarte Pero voy a recordarte Todos los bellos y lindos momentos Que en mi corazón tú dejaste En mi tú dejaste una huella Brilla clara como una estrella Y esa es la estrella más perfecta Que a tu corazón más distancia lo detecta En el lugar donde estés Prometo por ti encontrarte Por todas las sonrisas que me sacaste y ella Ahora te veo a ti por todas partes En el lugar donde estés Prometo no va a pasar nada Si no eres tú no quiero a nadie más Y sé que es un poco egoísta Que ahora que faltas con nadie siga Yo soy J.M., tu chico preferido Dímelo baby Dímelo Jeremiah El Darkin 2 Dímelo Sianfa Subtitulado por Jnkoil 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 Gracias.